...de buscar esa chispa. Memphis Depay quiso poner falta. La acción ha sido clara. Strootman. Va a tener que hacerlo solo. Iniesta. Esprinta por el centro. Intenta colar ese balón. Strootman. Sito. Aingolanda. Strootman. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmina en gol. Ninguno de los dos equipos ha marcado cero a cero. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. No se preocupen si acaban de volver del descanso. Solo se han perdido unos momentos de la segunda mitad. Por ahora... Maradona. No. No. Maradona. Perotti. Juan. De Rossi. La intenta deslizar a través de la defensa Florencio quiere jugarla rápido hacia adelante Ota por jugarla más allá del centro del campo Un corte providencial Y vuelta a empezar Ese marcaje lo obligó a retrasar Enfis de Pae abre el campo Menudo repertorio tiene este chaval Un envío profundo ¡Qué genialidad de Maradona! Y el partido con fin se anima en la segunda mitad Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!